Una nevada que sorprendió en general en Jujuy, puede haber, pero es el invierno y estas son las primeras nevadas en otoño en algunos pueblos que registraron en las primeras horas las primeras nevadas de esta temporada y la verdad fue una nevada muy intensa, en este caso, por ejemplo, un lugar como Caspalá, también como Yala, la nieve se adelantó y se adelantó con potencia, porque realmente no fue agua-nieve, algo muy tenue, sino fue una nevada copiosa, intensa, con una temperatura de varios grados bajo cero durante gran parte del día y ahí en la imagen se veía claramente la cantidad de nieve que caía y además los copos bien densos que después fueron generando el acumulado que estás viendo en la imagen, todo cubierto de blanco. Bueno, por supuesto, hay provincias que no las asociás con la nieve, como Jujuy, por ejemplo, pero esto tampoco es tan raro. Sí, más, o sea, lo distinto es que cayó antes, en otoño, y no en invierno como suele pasar.